Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez A recibir tu amor y a llenarme de tu ser En dos años aprendí que hay un amigo para mí Que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Hoy ha llegado ya este momento tan especial Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá Esta alegría que hay en mí es tan difícil de explicar Mi corazón de niño hoy te quiero entregar Mi corazón de niño hoy te quiero entregar Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez Hoy vengo a ti, Señor, vengo por primera vez A recibir tu amor y a llenarme de tu ser En dos años aprendí que hay un amigo para mí Que hoy me quiere acompañar y de su amor me quiere llenar Hoy ha llegado ya este momento tan especial Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás Hermoso es saber que junto a mí siempre estarás Que dentro de mi ser un nuevo amanecer habrá Esta alegría que hay en mí siempre estarás Esta alegría que hay en mí es tan difícil de explicar Mi corazón de niño hoy te quiero entregar Mi corazón, mi corazón, te quiero entregar Mi corazón, mi corazón, te quiero entregar Mi corazón, mi corazón Gracias.